Entonces, persona que derrame el alcohol, pierde. Y gana la persona que termine sus cinco tragos primero. Muy sencillo. Cuatro. ¿Quién quitaste el agua? ¿O qué puse yo el agüita? No importa el orden. Y es Samsung. Entonces, ¿estamos listos? No importa el orden. El juez. En sus marcas. Derraman un vaso, quedan descalificados. En sus marcas. Hay repetición. Hay repetición, perfecto. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos Franco! ¡Vamos Franco! ¡Vamos Franco! ¡Vamos Franco! ¿Tenemos ganador? ¡Vamos Franco! ¡Vamos Franco! ¡Vamos Franco! ¡Vamos Franco! ¡Vamos Franco!